Me despierto en la mañana para llamarte y buscarte Sé muy bien que a tu lado todo siempre es más fácil Es más fácil Si me caigo me levanto, tú me ayudas, me animas Es tu amor mi medicina, gasolina pa' mi vida Pa' mi vida Quiero invitar al mundo que te amo y que nada Me separará, vengo a morir de tu mano Quiero invitar al mundo que te amo y que nada Me separará, vengo a morir de tu mano Me despierto en la mañana para llamarte y buscarte Sé muy bien que a tu lado todo siempre es más fácil Es más fácil Es más fácil Si me caigo me levanto, tú me ayudas, me animas Es tu amor mi medicina, gasolina pa' mi vida Porque tú siempre estás con mi vida Quiero invitar al mundo que te amo y que nada Me separará, vengo a morir de tu mano Quiero invitar al mundo que te amo y que nada Me separará, vengo a morir de tu mano Oh, 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 oh Quiero gritar al mundo que te amo y que nada te separará de tu amor y de tu mano Quiero gritar al mundo que te amo y que nada te separará de tu amor y de tu mano Quiero gritar al mundo que te amo y que nada te separará de tu amor y de tu mano Quiero gritar al mundo que te amo y que nada te separará de tu amor y de tu mano Quiero gritar al mundo que te amo y que nada te separará de tu amor y de tu mano